Mi primera chuma Dale, toma En República Dominicana Pero un poquito que tomes, ¿a poco? No, sí, tomé, arde el estómago horrible No, lo que vamos a hacer es ni ese hotel Entra con tarjeta No, con Japs, así que Súper chévere Ya está como que dice Se pone azul De lo contrario no sé Yo les presento La suelta Presidencial No sé si sea presidencial Pero miren la cámara Si no le cierras bien Si no le cierras bien Se empieza a chillar Porque la valentina Me recuerda a mi perrito En la habitación del hotel Que nos hospedamos Es esta camota ¿De cuántas plazas parece? De tres plazas De Ponguero Creo que es de tres plazas En ingresar igual Aquí hay una silla No creo que no sé Pero es súper incómodo Acá es la lamparita Para prender La verdad no sé cómo se prende Ella no tiene lámparas en la casa Sí, y ahí está Aquí también hay un cajoncito Para guardar todo lo que tú quieras A este lado Podrán ver el baño Pues es un baño común y corriente Hay un lavabo Pero no tan común Porque O sea, si nos comparamos Un hotel de lujo Supuestamente es de lujo Es el mejor hotel Está en el tercer lugar De los mejores hoteles De aquí De República Dominicana Y algo que yo no he visto En todos los hoteles Bueno, en los que yo he ido Humildemente Hostales Ya has ido tú No, tres Hostales No hay lo que es 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 Conozco sus malos pensamientos No hay secadora Y aquí sí, miren No sé la verdad Cómo funciona esta cosa Pero yo le hago así Esto está bueno Para llevarme aquí Miren chicos Aquí hay un espejazo Para estas fotos Esas nubes Ahí está el baño Aquí también había Había porque la ley Ya se ha gastado Es para que se calcen las manitos Que vean tu vasito Aquí viene dos vasitos Para que puedas poner Tu cepillo Y tú basta Yo pensé que eran vasos Para tomarme agua No, porque aquí dice No, que no hagas eso Que no hagas así Ah, ya había ahí No, no, no El hotel viendo Hace lo que no debe de hacer Y aquí Aquí hay una tina No, no te puedo mostrar Aquí hay una tina Y aquí el baño Nada más Nada del otro mundo Amigos Sigan viendo Acá Algo súper curioso Es que hay como Donde puedes guardar La ropa y así Y algo que no sabían Bueno, que yo no he visto En los hoteles Que yo he ido Que tú te has ido Hasta el en el hotel Ah Ya, ya Y yo me he ido Ah, hostales No, lo siento No había visto Que hay una caja fuerte Y aquí hay para guardar La chapa, chaquetas O como ustedes les llaman Ya Y ahí para guardar Igual las maletas Y no se veas Pero aquí Y algo que no saben Es que cuando estamos grabando Vino una señorita Y nos viene a preguntar Si es que queremos limpieza O sea que hay de todo Y ya pues le dijimos Que no Porque ya arreglamos Yo mismo Lola y también Me lo mando arreglando Ya Y aquí Lo que hay es Una televisión Grande, grande, grande Sí coge todos los canales Y obviamente aquí está su control Si es que hay música Yo tengo que apagar la mano Porque si no copio ahí Ya vamos acá Aquí hay una refri ¿Sabe? Una refri Una refri Como digo Miren Así nos esperaron aquí Qué chistoso Que en un cajón Haya eso Miren acá es como una cafetera O algo así Donde tú te puedes pegar Un rico cafecito O unos ricos dulces Agüita y todo eso Miren Bueno Esto nosotros compramos aquí En República En un Toma el agua Porque sabe igual Que en tu Páramos En tu páramos ¿Sí? Pero si amas Gracias Aquí Aquí hay papitas Una pregunta Que le voy a hacer A mi hermana Porque yo no la abierto ¿Tú abriste? Sí La la hiciste Todo Ya me comiste Aquí lo que nos viene Nos vieron Estas golosanitas Estas golosanitas Y estas golosanitas Chicos miren Esto si dice Brujo Brujal Brujal Extrema Extra viejo Wrong Esto si es de tomar A ver Ábrelo y tómalo 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 Probemos ya Chumado Vamos a salir de aquí Cortes comerciales Yo huele feras Pero hay que brindar Porque nunca he estado Viendo el mar en mi vida Y es mi primera vez ¿Sí? ¿Sí? Y eso que solo está Viendo el mar Aún no nos metemos Y ya tenemos Otro lejito por ahí Tenga acá En cortes comerciales Solo alejate más Y tú En cortes comerciales De grasa De grasa Así es como realmente Estoy aquí Ay, ay, ay Se me lleva blanquito ¿Sí? ¿Cómo estoy? No sé cómo Toma, sube todo Ya, miren chicos Aquí no les mostré Pero aquí también vienen Unas copas O no sé cómo se diga esto Pero vamos a ver Ay, yo Yo sé decir Que yo lo tomo Lo es que Pero me Ah, no, sí Pero se merece Diendo No, no, vale Es que tenías Que descolchar Con todo ¿Cómo sacaría? Aquí también creo Que hay descolchador A ver Esto no tiene que ver Aquí hay de todo Esto, esto de aquí Miren, les voy a mostrar Esto de aquí Parece la mochila De Doraimo En serio Es Bueno, no es mi video muchachos Porque el micrófono No está por allá Pero estoy intentando Que la lluvia Se sirva un traguito Que no sé cómo se abre Yo creo que le decíamos A la chica Que está mandando Deja de ser inútil Resuelva No hay problema Sin hacer nada Debe haber una solución Si para todo Hay solución ¿Por qué no para esto? No, no creo que Creo que tienes que Dejarle así una hora ¿Cuál hora? ¿Qué va a estar así una hora? Roto Sí, es así Sí, se vio eso Qué caca Qué va Es así Así nomás No te vayas a chumar Y luego te vas a chumar Yo ya siento Ya conozco sus habladas Chicos Ya siento que van a ser Borracha De todo Me van a decir Es que yo no sé tomar Es dominicano Se merece eso Un brindis Pero tú también No, yo con agua A mí me van a chumarme Además ya Ya me está dando hambre Mi primera chuma Dale, toma En República Dominicana Bien No me les cuentes tus problemas No les cuento Mis años cumplidos Ya ni tomando Ya estoy así Oye, pero hay aquí Un problema Dile qué problema hay Qué cosa Que mami todavía no sabe Que nos venimos Hay un poque Verán Entre este suceso y todo Ya han de haber visto El video de la Lailis Porque ya debe haber salido Bueno, el punto es que La Lailis me jugó una broma Y el punto es que Mi mami no sabe Como podrán ver en el video Mi mami lloró demasiado Es que huele feo Y si me chumo Tómate un servito El olor Huele feo El sabor Rica Mami Estás tomando Al c*** de República Dominicana Ahora te chumas ¿Qué tal? No puedo Ni tomaste A ver, haz ver un poquito Que tomes No, sí tomé Arde el estómago horrible No le cuentes tus problemas Toma O te río Es obligado Sí, pues la gente Quiere ver qué sabe Horrible, chicos Igual huele feo Pero toma Para eso estás pagando Ya, un poquito ya Ya tomé ya Y voy a tomar otra vez Por ustedes Ya Ya Les voy a para que vean Ya sí tomé No sé cómo se coge Esta cosa buena Y aquí dice la Lailie que es agua Pero para mí no es agua Ah no, sí es agua Me está jugando con eso Estás tomando Qué mucho más Quiero tapar con esa tapa Y ahí está Yo me siento mal La tapa ya está No hay Qué vaina Qué vergüenza Es lo que me hacía mal Ya está aquí Amigos Vamos a poner Para eso hay refri Ya la que tiene el refri Chérale, bien bien esa refri Porque no se está cerrando bien Creo que la refri estaba abierta Por eso me daba frío en la noche Qué vaina Ya que es para poner los hielos Hielos que no hay Qué raro Y igual hay otra Para como éramos dos personas Hay dos Dos casitas Era mal que me morió Ya estoy hablando mal Somos Quiero morir ¿Tiene para hacer café? ¿Cómo se utilizara? No lo sé Aquí hay como un tipo Para la oficina Para escribir Si es que vienes a hacer negocio No a janguear You know No, aquí es para Hay spa Sí Pero es carísimo De por eso Ah, no manches Ha sido Yo pensé que ya venía No, ha sido De parar Aquí hay el internet Por eso el internet Coge 10 de 10 En este hotel Aquí para que no estés bajando Porque ustedes no saben Pero es un hotel super grandote De no sé cuántos pisos Pero para que no estés bajando Hasta la recepción Para que te llames directamente Y ya no tengas que bajar Si necesitas algo así Como para saludarle Igual sí Es que hay algo de Un canal que ellos pueden A ver, un canal de Ecuador Un canal de Ecuador ¿Qué baila? Eco avisa a buscar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en República No en Ecuador Estas canales Dice Bueno, ¿qué va a haber? Pues de Ecuador De Ecuador Tú también Tal vez haya canales De aquí nacionales De República Pues de imbéciles ¿Y por qué hay esta lámpara? ¿Qué es esta cosa? Un timbre No, 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 no Un timbre ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? Aquí está la camota ¡Ay, ya les he explicado la camota! Ya me siento No, no, sí estoy bien Sí estoy bien Pero en la cama Yo estaba ya El timboda ¿Dónde se va a ir? ¿Qué baila? Les expliqué, ¿verdad? Sí ¿Y qué más? Volvamos a la playa Porque está bonita Ya no sé qué más Ya no hay nada más, amigos Eso ha sido todo Para el tour Y vamos a ver ¿Qué más Acontece su cita En este día? Ya no hiciste Vale, para ¿Qué no hice? ¿Por qué? Es que tú no te me quitaste Tú me me quitaste Esta cosa Ya miren, chicos Algo Lo más Lo más hermoso De aquí Es la hermosa vista Con la que te despiertas Ya Con la que se despierta Ya Miren, miren, miren Qué hermoso Es el mar Espera, espera No, no, no No, no, no No, no No, 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 no